los nominados a streamer hombre del año cuando metes hay macaná aquí osito perú 4 han hecho cosas increíbles en el 2022 y han tenido un crecimiento excelente ok aquí no aquí no me jodas 2002 salió otra vez el locochón el capitán cat y el globo king terrible terrible soy hombre están los nominados estribos del año chicos espero que estén contentos ya perdí porque estoy contra el que y lo con el mejor contra el capitán pero estoy nominado eso es lo que me importa estamos nominados ya voten ya estoy feliz el mejor ya estoy feliz ya estoy feliz por el mejor está difícil ya estoy feliz pero vuelvo a repetir gente por favor en el chat voten un quiero escuchar es el capitán de equipa casi todas solamente me falta la última categoría que es streamer revelación la categoría en la que a nivel internacional vamos capitán de equipa de repente por mucho eso no lo sabremos nunca vamos capitán de equipa vamos